Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez de la ronda número 8 del Superbet Rapid y Bleed del Grand Chess Tour. Os traigo la partida jugada entre Wesley Shaw contra Levon Aronian, una gran partida que vais a ver qué pedazo de ataque le hacen aquí. Y no os digo a quién, ya os lo he dicho en el título, le dan un pedazo de jaque mate. Vamos a ver esta partida, la cual empezó con E4 de Wesley Shaw y Levon Aronian respondió con E5. Después de caballo F3, caballo C6 y alfil C4, tenemos planteada una apertura italiana. Aquí las negras se defendieron con caballo F6 y aquí, como bien sabéis, se puede jugar caballo G5 dando lugar al conocido tema del ataque fegatelo. Las blancas ya están tocando en F7, las negras se tendrían que defender con D5, E por D5 y caballo A5 refutando este ataque. Es lo mejor para las negras, pero no se juega el ataque fegatelo en esta posición, sino que las blancas juegan la típica D3 defendiendo el peón que está atacado por el caballo. Y las negras siguieron con alfil C5, tenemos la posición típica de la Juoco Piano, la cual jugaron las blancas C3, pues planeando más adelante en el futuro irrumpir en el centro con D4. También este peón protege de saltos malévolo la casilla D4 y también este peón da una casillita para el alfil si tiene que venir a ubicarse en C2. Continuamos la partida con D6, las negras le dan libertad al alfil, se enrocaron los dos poniendo bajo seguridad a ambos reyes. Y aquí torre E1, las blancas centralizan su torre con el plan pues bien conocido de llevar el caballo vía D2, F1, luego G3 y luego plantarlo en F5 como en muchas líneas de la española y de la italiana. Aquí jugaron alfil B6 y las blancas jugaron A4. Y aquí Levon Aronia introduce una novedad que no se había jugado nunca y juegan su caballo a G4 atacando con alfil y caballo en F2. Por lo tanto aquí las blancas tienen que volver a F1 a proteger el peón de F2, por lo tanto los planes del blanco quedan totalmente rotos porque ahora prácticamente no van a tener habilitada su casilla F1. Para el caballo, por lo tanto van a tener que cambiar de planes y el objetivo de este caballo va a ser situarse después de D2 más adelante en la casilla C4 atacando al alfil de B6. Siguió la partida con R8, la idea de esta jugada claramente es disparar al feón, apartarlo de los rayos X del alfil y atacar contundentemente con el feón ya ahí al cuello del rey blanco. H3 jugaron las blancas preguntándole a ese caballo que quería hacer con su vida y evidentemente el caballo no se va a la casilla natural F6 puesto que si no digamos que se opondría a los planes del negro que es disparar su feón como hemos comentado. Así que lo llevaron a H6 no teniendo miedo a que le cambien y se deshagan de su pareja de alfiles puesto que se abriría también la columna G muy peligrosa también para digamos el enroque blanco. Aquí jugaron B4 las blancas con esta jugada desean encerrar y atrapar al alfil negro con A4 y ese alfil no tiene casillas donde ir y estaría en el otro barrio. Es por eso que A6 le dan un respiro a su aire a los alfiles aparte del rey a veces también hay que darle un respiro porque si no se pueden quedar encerrados. Y aquí alfil B3 con la idea de habilitar esta casilla para el caballo que vaya de 2 y luego a C4 ya que va a gastar muchos tiempos y tienen que volver a mover la torre con el plan habitual en la italiana. Aquí jugaron F5 ya aronía viendo que había perdido mucho tiempo el blanco con esta novedad que había introducido y juega pues al ataque ya a la ofensiva con ese peón. Desarrollaron el caballo de las blancas o el liso hace caballo B2 y dama F6. Ahora las negras colocan la dama y torre detrás del peón. Lo que pretenden es abrir la columna con mucho ataque sobre la posición de las blancas. Capturar en E5 y que se le quede un potente ataque. Aquí jugaron las negras torre A2. También defienden la segunda fila pero además se apartan de los rayos X que le está dando la dama desde F6 que en un momento dado también pueden ser peligrosos ya que la torre de A1 no está defendida. Jugaron A5 intentando parar el avance blanco porque si las negras están atacando en el flanco de rey las blancas van a atacar en el flanco de dama. Jugaron aquí B5 las blancas atacando el caballo que se retiró a d8 y caballo C4 activan ese caballo al máximo. Están tocando al alfil de B6 y aquí jugaron F por E4. Aronian captura en E4 y abre la columna para sus piezas. Mirad que muchas piezas ya están empezando a mirar al enroque de Wesley Shaw. D por E4 jugaron las blancas porque ese peón también amenaza al caballo y amenaza con meterse en la posición. Y alfil C5 apartando ese alfil de la amenaza del caballo. Alfil G5 ahora las blancas atacan a la dama y aquí jugaron dama G6. Se marcha y esta dama es bastante peligrosa en la columna G. No solo está atacando al peón D sino también por rayo X está atacando al rey muy importante. Aquí las blancas jugaron alfil por D8 con una clara intención que le sale mal a Wesley Shaw. Aquí lo mejor parece ser que era apartar el rey de los rayos X de la dama viendo lo que hemos visto en la partida. ¿Por qué? Porque aquí capturaron alfil por D8 y pues digamos que el pensamiento de esta jugada es que si ahora las negras capturan con la torre, torre por D8 es mala jugada. ¿Por qué? Porque esta torre se ha quedado sin defender, sin defensa. Por lo tanto aquí las blancas tienen un sacrificio en E5 puesto que este peón no puede capturar. Por ejemplo con caballo C por E5 y están atacando a la dama y este caballo no se puede capturar. Porque mirad si se captura D por E5, dama por D8, la torre ha quedado sin defensa y después de que se cubran se pueden cubrir con el alfil, con la dama, con el caballo, con las tres piezas. Pero viene el jaque mate irremediable. Así que quizás jugaban con eso pero es que aquí Leon Aronial introduce una jugada muy buena, una de las sucesivas jugadas buenas y hace alfil por H3. Buenísima jugada que digamos está amenazando directamente un mate en G2. Es verdad que ahora las blancas tienen para retirarse, ojito. Se retiran, sacan el alfil de la amenaza de las torres y han ganado una pieza. Ahora, por lo tanto, igual esto lo vio también Welly Soi y dice bueno pues hemos ganado una pieza a ver qué hace ahora. Pero aquí Leon Aronial mete otra buena jugada alfil G4 que está clavando el caballo y ahora está siendo atacado dos veces. Además, pensar que este caballo es el defensor de ese alfil. Si cae, ese alfil puede caer y depende con qué capturen porque con la dama no van a poder capturar ese caballo. Porque si no cae y se capturan con el peón, cuidado que los rayos X de esa dama negra son muy peligrosos. Siguió la partida, dice Welly Soi, bueno pues te lo defiendo con el otro caballo, caballo CD2, defendiendo otra vez más a ese caballo. Parece que la situación está controlada pero aquí Leon Aronial mete otro mazazo, otra muy buena jugada. Sacrifica una calidad, por lo tanto, después de caballo por F3, las negras tienen una torre íntegra de menos en esta posición. Pero la otra torre de las negras, la que queda, se une al combate por la columna F otra vez atacando a ese caballo que vemos cómo sigue clavado. Y aquí, mirad que aquí decidieron salir con el caballo a pesar de que la dama está en captura. Mirad que, por ejemplo, para ver lo que se amenaza, torre de dos, vamos a meter esta torre en esta columna. Pues vendría ya un alfil por F3 muy poderoso. Vemos que no se puede capturar con la dama porque si no se pierde la dama. Si capturan con el peón G por F3, mirad que este caballo defendía al alfil. Por lo tanto, dama por G5, jaque. El rey se tiene que mover y viene dama H4, otro pedazo de jaque, rey G2. Pues dama G5 y mirad que después de rey H2, entra la torre con total maldad ganando la partida. Porque se amenaza un potente torre H4 jaque mate, puesto que el rey no tiene escapatoria. Aún tendrían la blanca en la jugada alfil E6 para oponerse a esa amenaza. Pero después de torre por H4 y alfil H3, vendría dama H5 amenazando al alfil y ya no hay defensa. Por ejemplo, vamos a hacer C4 para ver lo que se amenaza. Vendría torre por H3, menuda amenaza parar el vídeo, reventar el botón a like. Porque realmente ha sido un partidón bueno y lo que queda, porque esto no es nada. Pues mirad que torre por H3, vendría rey G2, supongo que esto ya lo habéis visto. Y después de torre H2, rey G1, torre H1 y después de rey G2, torre, dama, H3, jaque, mate. Por lo tanto, ojito que aquí hay temillas muy muy potentes. Es por eso que aquí las blancas deciden salir con su caballo a pesar de la amenaza a la dama, capturando N5. También dice, bueno, si tú me amenazas a la dama, yo te voy a amenazar a la tuya. Además, con un jaque, además, te amenazo al alfil y vamos a ver quién gana aquí. Pero es que este caballo también era el defensor del alfil de G5. Por lo tanto, las negras lo capturan, dama por G5 y caballo por G4. Eliminando al alfil que estaba atacando a la dama claramente. Caballo por G4. Bueno, las negras han recuperado material, pero aún tienen una calidad de menos. Pero tienen mucho ataque. De hecho, se amenaza un dama H5 y dama H2 jaque, mate. Por lo tanto, ¿qué hacen aquí las blancas? Jugar su alfil a E6 amenazando a uno de los atacantes, al poderoso caballo, al caballo lechuguero, al caballo, al jefe de la discoteca, al amo de la pista. Ese caballo es un pedazo de caballo. Emigra a E5 apostándose delante del peón con una, digamos, potencia mortal. Porque están amenazando un caballo F3 jaque. Este peón no puede capturar porque está clavado y la dama tampoco puede capturar porque se la comería la torre. Por lo tanto, ese caballo ahí es poderosísimo. Aquí juegan una mala jugada viendo el jaque del caballo. Juegan rey H1, pero esto permite ganar un tiempo en la columna a la dama. Aquí la mejor jugada y la que más aguantaba era alfil H3. Era la mejor, aunque las negras siguen teniendo mucho ataque. Después de caballo F3 no se puede capturar con la dama. No se puede capturar con el peón porque está clavado. Y tendrían que jugar rey H1. Y ahora sí, aquí tienen mucho ataque las negras, pero no ganan el tiempo suficiente para reventar la posición como hacen en la partida. No juegan alfil H3 y apartan al rey. Y esto es un error porque vino dama H4, jaque, rey G1 y ahora torre F6 mortal. Están atacando al alfil y se están colando por H6, dando un jaque mate al rey blanco. Es por eso que aquí jugaron alfil H3, apartando el alfil de la amenaza. Vaya partidón que han hecho hoy estos dos, ¿eh? Telita, alfil H3 apartándose de la amenaza y cubriéndose. Parece que el enroque está potente, pero mirad todas las piezas, todas las piezas, toda la artillería negra está mirando al rey. Toda la artillería negra está mirando al rey. Esto no puede ser nada bueno para las blancas. Ahora aquí mete otra jugada muy buena a Levo Naranian y hace G5. La idea es atrapar al alfil, que no se puede mover prácticamente de ahí de la defensa porque llega la torre y revienta por la columna H. Por lo tanto, ¿qué van a hacer a las blancas? Hacen dama de 5 con una idea profunda. Cuando jueguen, Willy Sock piensa, bueno, van a jugar G4, me van a reventar el alfil, pero yo mientras que hace G4, capturo en B7, después doy un jaque en C8. Esto ya lo había pensado desde aquí al meter la dama. Y luego cuando capture este peón el alfil, yo vengo con la dama y le ofrezco el cambio de dama. G4 hicieron las negras, dama por B7, capturando también un peón. G por H3, también Aronian, captura el alfil. Y dama C8, ganando con este jaque el tiempo suficiente para capturar. Se movió el rey a G7 y dama por H3, confrontando las damas. Pero ahora, aquí viene caballo F3 dando un jaque al rey. El rey se fue a H1, mirad que G por F3 pierde por dama H3 ganando la dama. Pero no solo eso, después del torre G6 es un jaque mate con tomate. Por lo tanto, G por F3 no sirve. Claro que está, que dama por F3 no sirve porque pierden la dama y ganan las negras. Y aquí jugaron rey H1, pero aquí ya le metió ya el último golpe de la partida y hace torre H6. Y Welysor se rinde, ¿por qué? Pues porque realmente está atrapado. Vamos a hacer una jugada como C4 para que veáis las amenazas que ya están haciendo la negra. Y mirad que dama F4 están dando un pinchito a quién. ¿A quién? Decídmelo ahí. ¿A quién? A mí, a rey y dama, porque están atacando a la dama y están atacando al rey. Por lo tanto, mínimo se pierde. Bueno, se pierde la partida, hagan lo que hagan. Mirad, si dama por H6 no solo pierden la dama, sino que es mate directo, porque aquí no puede venir el rey. ¿Vale? Si imaginemos, no, que no hacen nada y juegamos una jugada como torre 2, pues torre por H3. Aparte que gana la dama después de G por H3, entra la dama en H2 con un jaque mate poderosísimo. O sea, y por ejemplo aquí, si capturan el caballo con G por F3, vendría torre por H3 igualmente cazando la dama. Y después de rey G1, dama H2 jaque mate con patata frita, atún y tomate. Pues vaya partidón que nos han dado estos dos en la descripción. Os estoy dejando el enlace a chef.com para que podáis registraros. Mañana vamos a hacer torneo a las 6 de la tarde. También podéis uniros al club para, ya sabéis, los tres primeros tienen de regalo suscripción, diamante, platino y oro por un mes. Y además al ganador le comento una partida en el canal. Y sin nada más, pues os mando un gran saludo para todos y aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar.